¡VM Radio presenta! Esta tarde tenemos el gusto que nos acompañe el maestro Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad y quien precisamente viene a platicar sobre un tema clave en nuestro país, la competitividad. Se sabe que un país competitivo es un país productivo y la productividad conduce al crecimiento y a la generación de ingresos más altos que benefician a la población. En esencia, entre más competitivo es un país, también más próspera es su población. Pero hoy Manuel Molano viene a platicar específicamente de la competitividad a nivel estatal, a compartirnos cómo les está yendo a los estados en México en su capacidad para forjar, atraer y retener la inversión. Bienvenido a VM Radio, Manuel. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, me permito dar lectura a su semblanza. Manuel Molano trabaja en el IMCO desde 2006 y ha ocupado distintos cargos en esta institución. Es economista en jefe desde el presente año. El maestro Molano ha colaborado en el gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil y en la iniciativa privada y de igual forma también ha sido docente. Actualmente es columnista en el diario El Financiero. Consejero en varias organizaciones, incluyendo México Unido contra la Delincuencia, en la sección latinoamérica del COMSE y en Laureate México, grupo al que pertenece la UVM. También es asesor de HR Ratings, agencia de calificación de riesgo. Manuel Molano es economista colombiano-mexicano, estudió en el ITAM y tiene estudios de maestría en la University of London y en el Imperial College en el Reino Unido. En su tiempo libre disfruta mucho del trabajo manual, le gusta la electrónica, la computación mecánica, la música y la carpintería. Manuel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y te cedo la palabra para que inicies con tu ponencia titulada Índice de Competitividad 2020, estados prevenidos, valen por dos. Bienvenido Manuel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un abrazo y un saludo muy cordial hasta la ciudad de Toluca. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo esta tarde para escucharme. El INCO es una institución que nació en el 2003, nació por una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios con la idea de medir la competitividad y hacer propuestas, sobre todo en las políticas públicas, pero también en otro tipo de instituciones privadas, en otro tipo de ideas que tenemos los particulares al respecto de la economía, de manera que podamos hacer un México más competitivo. No siempre somos muy exitosos haciendo llegar nuestros mensajes a quien tienen que llegar, pero por eso siempre estamos muy agradecidos cuando un grupo de jóvenes universitarios como ustedes se toman un rato para escuchar lo que tenemos que decir. Hoy les quiero platicar, les traigo una presentación sobre el índice de competitividad de los estados que sacamos este año, en el 2020. La estadística en México normalmente tiene algunos meses de atraso entre que ocurren los fenómenos estadísticos y que se publican, que agencias como el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publican los datos o que aparecen en GOVMX en la parte de datos abiertos. Normalmente hay un rezago al menos de 18 meses en estos productos que nosotros generamos. Nosotros, pues como organismo de la sociedad civil, pues somos un grupo de profesionales en el INCO. Hay varios economistas como yo, pero también hay ingenieros, también hay politólogos, internacionalistas, matemáticos. Y, pues, básicamente lo que hacemos es analizar todos los números de los espacios relevantes para la economía mexicana y tratamos de proponer, pues, cómo México podría verse mejor, cómo México podría mejorar en estos números. En estos números, ¿no? Yo estudié la licenciatura en Economía en el ITAM hace, pues, casi un cuarto de siglo ya. Yo soy generación noventa y uno, noventa y seis. Después trabajé un rato en el gobierno mexicano, en la Secretaría de Agricultura. En esa época el gobierno mexicano expropió unos ingenios azucareros. Trabajé en esos ingenios azucareros que expropió la administración de Vicente Fox. Allí en el camino, entre unas y otras, pues, yendo y viniendo y con muchos esfuerzos logré sacar mi maestría. Y, bueno, ya llevo 14 años en el INCO, ¿no? Realmente creo que la sociedad civil es un espacio donde podemos trabajar muchos mexicanos. Yo creo que es el secreto que construye país en otros países del mundo. Quizás el gobierno americano no es tan efectivo como la sociedad civil americana. Quizás el gobierno alemán no es tan efectivo como la sociedad civil organizada en Alemania. Y, bueno, pues, es una opción que en este momento en México es relativamente chiquita. Yo creo que el sector social en México no tiene ni una contribución ni de medio punto porcentual al Producto Interno Bruto. Pero ojalá, pues, alguno de ustedes se entusiasme en trabajar en estas cosas. Tengo una presentación. Voy a compartirla. Déjenme... Déjenme... Me regreso. Ok. Ahí ya estamos en el principio. Si todo mundo ve mi presentación, pues, ojalá no digan nada. Y si no la ven o hubiera cualquier problema, pues, por favor, mándenme un mensajito por WhatsApp o por el chat del Teams para corregir. Entonces, en este caso, un poco de lo que queríamos hablar es que los gobiernos locales, los gobiernos estatales son más importantes de lo que pensamos. México tiene una tradición centralista porque, pues, así nació el gobierno en el virreinato y así nació el gobierno en el México independiente del siglo XIX. Pero, en realidad, desde las leyes de reforma y de manera muy notable también en la Constitución de 1917, después de la Revolución, se preserva un espíritu federalista en las leyes. Entonces, ha habido una contradicción. Un país que quiere resolver todo en la Ciudad de México y que a la vez tiene una ley que es muy federalista. Con el cambio en el poder político que ocurrió, sobre todo al principio del siglo XXI, creemos que los estados pueden ser cada vez más y más relevantes. ¿Por qué? Porque, pues, es un eslabón de gobierno. Si bien no es el más cercano a la población, ese sería el municipio, pues, sí es bastante cercano y creo que puede entender mucho mejor qué es lo que necesita la ciudadanía. Ahora, ciertamente, pues, somos un país desigual. Si yo mido cuánta gente hay en situación de pobreza en el estado de Chiapas, pues, la triste realidad es que son un poco más de tres cuartas partes de la población del estado, mientras que en Nuevo León son solamente 15 de cada 100. Bien, en el caso de los servicios públicos, pues, también esto depende de manera importante de dónde vives, ¿no? Este, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? En Oaxaca, solamente el 15% de la gente dijo tener acceso a la salud. A pesar de que la ley dice que cualquiera puede acudir a los hospitales del sistema asistencial, del sistema público, de los sistemas estatales de salud, que estaban bajo la rectoría del Seguro Popular y que ahora están bajo la rectoría del Insabi, en realidad solamente 15% de los oaxaqueños dicen que tienen acceso efectivo a alguna institución pública de salud. Probablemente en donde viven no hay o probablemente el viaje hasta donde está la clínica o el centro de salud más próximo tiene un costo prohibitivo. Y por otro lado, en Coahuila, 6, poco más de 6 de cada 10 coahuilenses manifiestan que tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, realmente las políticas estatales, todos estos sistemas estatales de salud, tienen un impacto muy importante. En realidad el Seguro Popular y el Insabi ahora son iniciativas federales, pero los que administran los hospitales son los gobiernos estatales y entonces el Secretario de Salud del Estado tiene un peso muy importante en si esos centros de salud funcionan bien o no funcionan bien. Y así pasa con muchos otros temas, la seguridad pública, con los transportes públicos, con la infraestructura que hay en el Estado. Entonces, realmente las políticas definen tu destino. En el caso de la educación, por ejemplo, pues ahí sí tenemos una transición mixta. Hay estados en donde la rectoría pesa mucho sobre el gobierno federal. Hay otros estados donde el gobierno local tiene un peso más importante en la parte educativa, pero que también acaban en diferencias notables entre mexicanos. En la Ciudad de México, por ejemplo, solo el 1% de la población que tiene más de 15 años no sabe leer o escribir, mientras que en Chiapas estamos hablando del 13%. Entonces, esto nos grita que, aunque todos somos mexicanos y vivimos en el mismo país, tenemos resultados de bienestar bien distintos dependiendo de dónde naciste. ¿Por qué en Oaxaca los servicios públicos son menos y el acceso a la salud es menos? Bueno, porque buena parte del sistema de acceso a la salud en México lo controla el IMSS, que es un seguro tripartito, es un seguro que paga el gobierno con los patrones y con los trabajadores. Y entonces, como la cantidad de gente que trabaja en negocios informales, que no están registrados en el SAT, en el Infonavit, en el IMSS, en Oaxaca, es muy alta. Y entonces, el 82% de la gente en Oaxaca trabaja en estos sectores. Por otro lado, en el estado de Coahuila es la tercera parte de la población, lo cual sigue siendo muy alto, porque realmente Coahuila es un estado manufacturero que se parece mucho más a los estados del sur de los Estados Unidos. Realmente, pues sí hay una brecha de bienestar cuando comparas el acceso a la salud de Coahuila con el de Luisiana o el de Alabama. Pero, por otro lado, está su situación mucho mejor que en el sur y en el centro del país. Ahora, las entidades no tienen las mismas capacidades para cerrar las brechas. Sin embargo, los gobiernos estatales son menos desiguales que los ciudadanos de los distintos estados. Si yo veo el presupuesto que hay para cada persona que vive en la Ciudad de México, son casi 26 mil pesos al año. En Morelos, que está a 40 minutos, a media hora de la Ciudad de México, el gobierno estatal tiene menos de la mitad de los recursos para atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, un habitante de Morelos, en el promedio, puede ganar 10 veces menos que un habitante de la Ciudad de México. En casos extremos, pueden ser 20, 30 veces menos que un habitante de la Ciudad de México. Entonces, los gobernadores son menos desiguales que los ciudadanos. México tiene una fórmula de participación fiscal que, de alguna manera, sí, le devuelve a los estados que aportan a la federación con petróleo y con impuestos sobre la renta, pero que también trata de redistribuir y enviar recursos desde el México rico hasta el México pobre. Ahora, esto, pues de repente llega a extremos muy complicados y de repente gobernadores del norte, donde no están tan desarrollados como los más desarrollados del norte, dicen, híjole, pues es que yo podría casi estar en el sur y no creo que debería yo estar subsidiando a la parte sur de México. Algunos gobernadores en el sur, pues también tienen ahí un poco la preocupación de, caray, en el momento en que se resuelvan todos mis problemas de pobreza, pues no voy a recibir un subsidio federal. Entonces, quizás eso contribuye a que esos problemas de pobreza se perpetúen y se mantengan más tiempo del que deberían estar. Pero hay algo que sí está claro y es que cuando tienes una emergencia, sea un terremoto, un huracán, una inundación, una sequía o un problema estructural, un tema en donde, pues básicamente como la informalidad es parte de nuestra estructura económica y es un problema donde confluyen muchos factores y es muy complicado resolver cosas, esto solamente se resuelve si se actúa a nivel local. Aquí en esta gráfica tengo el Producto Interno Bruto de México, el Producto Interno Bruto de México mide como el PIB de todos los países la suma de todos los bienes y servicios que se produjeron en un año en un país. Y entonces viene la crisis de COVID, que es esta raya negra que aparece ahí y luego hay una serie de escenarios de cómo puede ocurrir esta recuperación. Recientemente hemos estado haciendo cálculos en IMCO alrededor de estas cosas. Un estado como Jalisco, relativamente industrializado, conectado a las cadenas globales de manufactura, especialmente en electrónica, pero también con un componente rural productivo, son de los más productivos en maíz de temporal, pero que además tienen una industria de software y una industria cultural creciente, pues Jalisco se va a poder recuperar en un año más o menos. Mientras que otros estados como Campeche, donde la economía no está tan diversificada, donde dependen enormemente de una sola industria, del petróleo, la recuperación puede tomar una década. De hecho, hay otros casos de otros estados en donde la crisis representa un golpe permanente para la capacidad del estado de generar ingresos. Y lo que va a ocurrir con esos estados es que necesitan un plan de reestructura económica, porque de otra manera el daño a sus economías va a ser para siempre. Y en este sentido, las autoridades locales conocen mejor los problemas de los ciudadanos. Digo, por más que los presidentes de la República y los candidatos a la presidencia de la República viajen por todo el territorio, por más que el gabinete y los funcionarios de la federación vengan de todas las regiones del país y sean muy diversos en cuanto a sus costumbres y su origen, realmente la autoridad local es la que entiende mejor qué es lo que ocurre. Y en la pandemia así lo vimos. Al menos seis estados dieron apoyo para la población que no tiene trabajo, que lo perdió por la pandemia. En 21 estados se otorgaron paquetes de alimentos a los hogares. 11 estados le dieron apoyos fiscales a las familias. Las 26 gobiernos adoptaron más de algún tipo de apoyo a las MIPINES. Y aquí hay una enseñanza importante. Y por eso de estados monárquicos muy centrales como Francia en el siglo XVIII o como el Imperio Británico, en donde en la isla se decidía el destino de la mitad del planeta o como el Imperio Español antes del Imperio Británico, que funcionaba un poco igual, lo que hemos visto es que cada vez más las economías se democratizan y se descentralizan las decisiones. Esto permite responder mejor a las condiciones locales y cometer menos errores. También los aprendizajes de una región se pueden llevar a otra. Entonces realmente tiene muchas ventajas que haya una descentralización regional de las decisiones. Ahora, la planeación es clave en los negocios, en la industria, en todo lo que estudian ustedes en UVM. El plan de cómo se va a intervenir a un paciente o el plan de cómo se va a convertir una materia prima en un producto requiere una planeación. Y las políticas públicas también requieren una planeación. Se tiene que identificar el problema, se tiene que incorporar en la agenda pública de manera que la ciudadanía exprese su sentir respecto a este tema. Le toca a la autoridad formular alternativas, preguntarle a los académicos, a los centros de investigación como el INCO, a la industria. Y después llegas a una fase de decisión, ahí en el punto cuatro, cuando los gobiernos son serios respecto a alguna iniciativa, la ponen en el presupuesto, la discuten en el Congreso y luego ya se instrumenta una política pública. Esa política pública se tiene que evaluar. Tiene que ver si se tuvo el impacto deseado y si no hubo algún efecto secundario. Y si todo marcha bien, pues bueno, pues ves que mejoras y repites el proceso. Si no, pues te sigues, pero tienes que estar haciendo esta evaluación constantemente de lo que se está haciendo. En México, los gobiernos estatales son libres y soberanos en la Constitución, son libres y soberanos en términos de que los gobernadores tienen mucha autonomía, pero esto ocurre solamente en el papel. Una consecuencia no deseada de nuestra fórmula de repartir los impuestos, de nuestra fórmula de repartición fiscal, que se creó en los años 80, es que lo que hicimos fue que en la práctica el gobierno federal, como firma el cheque, manda mucho más que los gobiernos estatales. Esto no ocurre en países como Alemania o como los Estados Unidos, es al revés. Los gobiernos federales, la federación necesita del apoyo de los gobiernos locales. Los políticos que quieren posiciones en la federación necesitan del apoyo de los políticos locales. Entonces, bueno, pues creo que eso es una diferencia importante con cómo funcionan las cosas en nuestro México. Y en esta parte quisiera decirles que hay cinco cosas en donde todos los estados creemos nosotros que tienen que trabajar, que creo que va a ser una responsabilidad probablemente de mi generación, su generación y la generación de sus hijos. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Pero estas cinco cosas son, uno, recuperar las responsabilidades fiscales. Necesitamos que los estados regresen a recaudar impuestos. Y esto es una labor de dos vías. Esto implica que el gobernador y su congreso y los diputados federales que tiene ese gobernador y sus senadores federales tienen que convencer a la federación de una fórmula fiscal distinta, pero también tienen que convencer a la población local de que pague más impuestos. ¿Por qué? Porque van a entregar mejores servicios públicos. Y este es un tema de confianza. En México muchos ciudadanos no quieren pagar impuestos porque sienten que el gobierno los está timando y que no les está entregando valor por lo que ellos pagan en los impuestos. Entonces creo que ahí hay una labor muy compleja que tienen que hacer los gobiernos estatales. Segundo, tomar el control de la seguridad pública. Desde el centro es muy difícil saber si una menor de edad en el estado de Veracruz que fue secuestrada está en manos de gente realmente peligrosa o no. Y es mucho más difícil también saber cómo negociar eso, cómo resolverlo, o dónde están los hilos de esa cuestión criminal. La seguridad pública es una de esas cosas que son eminentemente locales. Necesitamos buenos policías locales. Por eso, bueno, pues quizás no es una medida tan acertada tener algo como una Guardia Nacional de Corte Nacional, como lo dice su nombre. Deberíamos estar trabajando en la policía del estado, en la policía del municipio. Creo que aquí el tema es que los mexicanos no confiamos en ninguno de estos órdenes de gobierno. Pero sí es importante que estos órdenes de gobierno hagan más porque el ciudadano confíe y buena parte tiene que ver con cuidar la vida, cuidar la seguridad de las personas, cuidar su patrimonio. Tercero, la parte de salud. Necesitamos innovación. Y realmente podemos aprender mucho de países como Israel, por ejemplo, en donde han incorporado muchas tecnologías de información y comunicación al tema de salud. India, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen consultas remotas por Internet. Y entonces eso permite que haya más personas atendidas con un menor número de doctores y de hospitales y de recursos, ¿no? Cuarto, necesitamos más oferta educativa. Tiene que haber muchas opciones, ¿no? Pública y privada son complementarias. Yo soy un enamorado del modelo educativo de UVM, de UNITEC. Creo que Loret ha logrado cosas muy importantes en México en términos de una educación privada a un costo accesible para todo el mundo, una educación privada que además ha mejorado en calidad a lo largo de las décadas y de los años. Y yo creo que esto es muy importante porque es la única forma en que podemos asegurarnos que las familias, la gente, puede tomar decisiones adecuadas. Y quinto, México es un país donde hay un tema de extorsión muy importante, no solamente del crimen organizado y de criminales locales, sino también de agentes corruptos del Estado. El propio Estado a veces funciona mediante la extorsión. Es un país donde en muchos sectores no se permite una libre competencia a pesar de que nuestra Constitución, nuestras leyes lo garantizan. Tenemos una Comisión Federal que se dedica a que haya libre competencia en los mercados y que cualquier persona, si tiene una buena idea y suficiente capital y suficiente tiempo y suficiente valor para enfrentar los riesgos, pueda competir en un mercado, pero pues eso no se cumple en todos los mercados. Y entonces creo que esa es una parte que es muy importante y donde también los gobernadores pueden tener una visión importante. Entonces, antes de que les platique yo sobre los resultados del índice de competitividad, quería yo detenerme aquí un momento y quisiera ver si hay alguna pregunta o si hay alguna cuestión que pudiéramos compartir con los estudiantes y el público que estén conectados a través de VM Radio o con quien esté recibiendo la sesión a través de otros medios en la universidad. ¿Ninguna pregunta? Al parecer todo fluyendo, Manuel. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ahora les voy a platicar un poco de cómo le fue al Estado de México en nuestro índice de competitividad y a partir de ahí pues creo que podemos tener una idea muy clara de pues dónde están los retos, qué tiene que hacer el Estado de México como entidad. Tengo aquí enfrente una lámina que muestra una ficha de cómo le va al Estado de México. Si no están viendo esta ficha porfa escríbanme y para quien no lo está viendo y solamente está escuchando a través de VM Radio les platico, ¿no? Nosotros definimos competitividad como la capacidad que tienen las ciudades, los estados, las regiones, también las empresas y las instituciones para traer dos cosas que son fundamentales para tener éxito en la economía global. Una es inversiones, capital y la otra es talento. Si ustedes tienen un proyecto empresarial o tienen un proyecto comercial o tienen un proyecto laboral o tienen un proyecto de gobierno y hay quien esté dispuesto a meterle dinero a eso, a invertir en ustedes, a invertir en sus ideas y si además hay otras personas talentosas como ustedes que fueron a la universidad como ustedes o que son técnicos especializados en el tema que a ustedes les interesa y que son de lo mejor del mundo que hay en el tema y que le apuestan también a esas ideas, pues ahí está el segundo factor, es talento. Para que algo sea exitoso necesita conseguir recursos financieros, recursos materiales y talento. Y, bueno, pues esto es por lo que competimos con todas las naciones del mundo, ¿no? Por eso hay naciones que son más prósperas que otras porque pueden convencer mejor al gran capital y pueden convencer a la gente talentosa que se vayan a vivir allá, que inviertan allá, que tomen riesgos empresariales en ese lugar. El Estado de México tiene un ingreso per cápita de 114 mil pesos anuales por persona, por año. Esto está más o menos a la mitad de lo que ocurre en el país. Aproximadamente la cuarta parte, el 24% de la población económicamente activa, la población que trabaja, tiene algo de educación superior, ¿no? Si tiene más de 25 años, tiene algo de educación técnica o algo de educación superior. Es un Estado grande, podría ser un país en sí mismo, 17 millones de habitantes en el conteo del 2018, del 2015, perdón, y la actualización a 2018. Y la inversión por habitante ocupado es alrededor de 54 mil pesos que realmente es relativamente bajo. Eso hace que el Estado de México pues esté más o menos a la mitad en las tablas. ¿Dónde están las fortalezas del Estado de México? Déjenme pongo esto como una como una una sola ficha. Teams me está haciendo, bueno, si lo ven ahí, este, para no detener la fluidez de la presentación. Las fortalezas del Estado de México tienen una economía bastante fuerte. ¿Cómo medimos eso? Hay un cociente de dependencia económica que es el número de personas que están en edad donde no se trabaja como proporción de las personas que están en la edad donde sí se trabaja. Y el Estado de México está en la posición tres del país en esto. Digamos, tiene una buena posición, una buena pirámide demográfica para ser productivo. Es una economía diversificada, tiene en el directorio estadístico de Nacional de Unidades Económicas, tiene 898 de las 900, de los 900 sectores posibles presentes en la economía. El promedio del país es 771, la Ciudad de México tiene solo dos sectores más, 900, y pues esto también los pone en un muy buen tercer lugar. Y tercero, PIB en sectores de alto crecimiento. A veces nos preocupa en INCO cuando una economía estatal está concentrada, por ejemplo, en agricultura y servicios de bajo valor agregado. La gente vende tamales o limpia parabrisas o hace cosas de ese tipo. No es el caso del Estado de México. El Estado de México tiene una población y un porcentaje del PIB alto, casi el 65% de la economía, en sectores de manufactura avanzada, en sectores de servicios de alto valor agregado, su cercanía con los centros de consumo, su posición privilegiada en el centro del país, pues ayuda mucho a esto. Otra fortaleza del Estado de México es las certificaciones de industria limpia que tienen las industrias, ellos están, el Estado de México tiene 33 certificaciones presentes en el Estado, el promedio es 17, la posición es bastante buena, usan bien el agua para la agricultura, y esto se mide básicamente por el valor agregado que se genera a partir de cada peso que factura el sector agrícola, están en un muy buen quinto lugar, las enfermedades respiratorias están en el sexto lugar nacional, tienen una relativa baja incidencia de asma e infecciones respiratorias, y los sectores precursores, que en realidad son sectores de infraestructura física, tanto en transportes como en telecomunicaciones, como en banca, pues ahí también están bastante bien, pocos heridos en accidentes de tránsito comparado con el resto del país, son 12 por cada 100 mil habitantes al año, el promedio nacional son 92, no un porcentaje bajo de accidentes por malas condiciones del camino, también eso los pone en cuarto lugar nacional, penetración del seguro en la economía, pues es un, son un estado donde hay muchas pólizas de aseguramiento, lo cual es muy útil, es la posición 7 a nivel nacional, tienen en promedio 1.2 pólizas más que el resto del país, ¿no? Y desafortunadamente pues hay que hablar de las debilidades, ¿no? Una de las debilidades del Estado de México es su sistema político, percepción de corrupción, percepción de corrupción estatal, confianza en los partidos políticos, equidad en el congreso, de equidad de representación de mujeres, de regiones, de grupos, de población, ¿no? En el subíndice de derecho, que yo creo que eso es el pie del cual cogeamos la mayor parte de las entidades en México, entre nosotros hay muchas diferencias y comparados con el resto del mundo, también tenemos un problema que se ha agravado en años recientes, percepción de seguridad es muy baja en el Estado de México, es la posición 31 de 32 entidades, costos del delito posición 30, ¿no? Este, esto equivale a más o menos a 4,400 pesos por persona de 18 años que se pierde por actividades delictivas, competencia en servicios notariales, esto es importante porque el notario pues es el que permite registrar la propiedad en México, es el que permite hacer actos jurídicos que sean vinculantes ante la autoridad y si hay poquitos notarios y hay poca competencia pues esto se vuelve caro y entonces registrar el capital, enajenar el capital, vender tu empresa, comprar una empresa, estar seguro de la propiedad de tu casa se vuelve complicado, ¿no? entonces pues digamos en el Estado de México hay 1.1 notarios por cada 100.000 habitantes, en otros estados, Tamaulipas que es el número uno del país, casi cuatro por cada 100.000 habitantes, y en la parte de innovación que también es una paradoja porque a pesar de que el Estado de México tiene manufactura avanzada y servicios de alto valor agregado, les hacen falta empresas, instituciones científicas y tecnológicas, les hacen falta investigadores en todas las ciencias duras y aplicadas, ¿no? Y la productividad total, los factores relativamente bajan, también esto tiene mucho que ver con que pues en un Estado tan grande pues también tiene una gran población rural y también hay mucha población de sectores económicos de bajo valor agregado, casi no participan de los mercados y entonces esto pues hace que a pesar de que comparativamente el Estado de México está mejor que otros estados en el país pues que también la economía no es tan productiva, tienen una gran cantidad de población que vive con tecnologías de al menos hace dos siglos o de al menos hace tres siglos, ¿no? Y eso pues es algo que tiene que cambiar, es algo que cambia a través de la educación, es algo que cambia a través de la urbanización, es algo que cambia a través de mejores políticas públicas. Entonces, la transmisión tiene que terminar me parece como en ocho o diez minutos, quizás tenemos un par de minutos adicionales, ahora sí yo pararía aquí y pues ¿por qué no platicamos? ¿de qué inquietudes les dejo? ¿y qué les preocupa? y bueno, si tuvieran alguna crítica a lo que escucharon también estaría yo encantado de escucharla. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias Manuel por tu conferencia muy enriquecedora para nuestra auditorio aquí en Campus Toluca y en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos a la audiencia que UM Radio permite plantear preguntas haciendo clic en el icono de diálogo que aparece en la pantalla de sala de conferencia. Tenemos la primera pregunta Manuel, sería hasta antes de la pandemia y según el índice de competitividad global 2019 México estaba bien evaluado en términos de estabilidad macroeconómica hoy a seis meses del inicio de la cuarentena y con base en las políticas económicas de la administración del presidente López Obrador ¿qué podemos esperar? Ok, ahí ya está mi micrófono mil disculpas Mira, es una excelente pregunta esta es la recesión global más importante que ha habido desde principios del siglo XX yo creo quizás sin temor a equivocarme que probablemente es la crisis económica más fuerte a la que nos hemos enfrentado en la historia de la humanidad en tiempos modernos ¿no? ¿qué tiene que pasar? bueno, pues creo que hay muchas cosas en juego en este momento está una elección en los Estados Unidos en donde francamente a mí me gustaría ver un gobierno americano más involucrado en el desarrollo internacional más involucrado en mantener las instituciones que nacieron y prosperaron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial estoy pensando en la Organización Mundial de la Salud en la Organización Mundial de Comercio en la Organización del Tratado del Atlántico Norte ¿por qué? porque esto fue lo que permitió que desde 1945 hasta ahora no tuvieras una conflagración mundial tan grave como fue la Segunda Guerra Mundial ciertamente hemos tenido guerras atroces pero al final no han dejado de ser guerras localizadas entonces creo que lo que está pasando en este mundo de gobernadores nacionales fuertes con una lógica hiper nacionalista con una lógica anticomercio con una lógica anti extranjera anti tecnología anti instituciones de cooperación global pues que lo que vamos a tener es repetir errores que la humanidad ya había dejado atrás con las instituciones que se construyeron en la segunda mitad del siglo XX y desafortunadamente si se le permite al presidente de los Estados Unidos pues eso abre la puerta para que el presidente ruso el presidente húngaro el jefe de gobierno español y el presidente de Argentina y de México pues también tengan estos impulsos autoritarios el autoritarismo no funciona por eso las monarquías fueron en decadencia desde el siglo XVIII hasta la fecha Winston Churchill lo ponía de manera muy clara la democracia es el peor mecanismo de gobierno si se descuenta a todos los demás y en ese sentido creo que tenemos que pensar que la democracia no nos va a dar ángeles no nos va a dar gente que nos gobierne como si vinieran enviados del cielo como decía Hamilton uno de los padres de los Estados Unidos pero si nos ayuda mucho a descartar a las peores opciones entonces con esto yo lo que les diría es que le hablen a sus parientes en Estados Unidos y les digan porfa piensen bien por quién van a votar descarten a las peores opciones en el 2021 ustedes también piensen bien por quién van a votar y descarten a la peor opción en 2024 hagan lo mismo piensen por quién van a votar y descarten a la peor opción entérense de qué están haciendo estos candidatos a los distintos puestos hagan preguntas traten de participar porque en la medida en que participe la ciudadanía creo que podemos construir un mejor país un mejor gobierno a México le va a costar trabajo levantarse la crisis quizás alrededor de cuatro años tres, cuatro años es difícil saber pero si todos hacemos coordinadamente lo que tenemos que hacer creo que podemos recuperarnos antes lo primero que tenemos que hacer es resolver la crisis de la pandemia tenemos que parar el número de muertes parar el número de contagios y precisamente y precisamente eso nos da pauta a la última pregunta que estamos a dos tres minutos de cerrar la conferencia y la sesión de preguntas Manuel sería la siguiente se habla de un mundo post COVID con condiciones distintas a las que teníamos antes de la pandemia ante esta nueva realidad que propone el IMCO para que México pueda salir adelante pues mira yo creo que esto voy a usar un ejemplo que usé ayer en una conversación con un buen amigo que le gusta pensar sobre estas cosas y que creo que puede ser útil yo en mi tiempo libre restauro coches me gusta restaurar coches y si bien me encantaría poder restaurar un Volkswagen 1956 con puras piezas originales del 56 eso sería muy caro y muy complicado y probablemente no lo lograría eso implica que tengo que comprar piezas nuevas hechas a lo mejor para otros propósitos tengo que adaptar lo que pueda a lo que tengo en este momento con las ideas pasa lo mismo lo que tenemos que hacer es quitarnos las ideas que no nos sirvieron antes y pensar en ideas nuevas que nos sirvan hacia adelante un economista liberal de la escuela austriaca Hayek decía que cuando una economía cae en crisis hay que pensar en qué estaba invirtiendo esa economía antes de caer en la crisis y pensemos en qué estábamos invirtiendo como mexicanos estábamos invirtiendo lo suficiente en salud y en educación estábamos invirtiendo lo suficiente en innovación toda la infraestructura que hacíamos servía para el fin para el que fue creada la hacíamos al costo correcto todos los planes de inversión de las empresas funcionaban bien y daban la rentabilidad esperada y yo creo que la respuesta es no y entonces creo que tenemos que rehacer nuestro portafolio de inversión como sociedad para mejorar estas cosas en este sentido cerraría yo con este comentario ustedes están haciendo una inversión en el mejor activo que puede tener una persona su educación esa no se las va a expropiar nadie no se las va a quitar nadie y por eso aprovechen estos años universitarios la universidad les va a dar muchos mecanismos para tomar buenas decisiones en su vida aprovechenlos muchas gracias Manuel bueno pues tuvimos el gusto aquí en VM Radio de tener a Manuel Molano economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad muchas gracias Manuel por tu intervención gracias Jorge y gracias colegas una producción de VM Radio de la tabla que a la vez no cellado les va a Qatar a��고 las aviones las aviones la канxer y las gorgas se van a Thor